Yo te doy gloria, gloria, gloria Cuán hermoso, cuán hermoso Eres mi cruz, soy tu espalda Es tu amor, cuando abrazó Eres eres tú, es tu coche Y fue tu cruz, la que me salvó Y me rescató Y me dejó Yo soy libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Con una corona de esquinas, te hiciste bien por siempre Amigos Amigos Amigos